Compartir con ustedes, este año hemos podido mandar a ocho personas a invitación del gobierno alemán, a ocho técnicos del Centro Cultural, así como Sacambaya muchas veces, o cada tercer año estaba por Europa, esta vez les tocó ir a ocho jóvenes liderizados por el viejo lobo de mar, que es el quinto, que tengo que decir de paso, él tiene amigos en una región de Austria, bueno en sí, lastimosamente hay que decirlo eso, yo creo que acá Alfredo y también Vicente y Marco no me van a dejar mentir, que en el extranjero valoran más nuestra actividad que en el país. En Francia, por ejemplo, muchas veces Paulita ha visto en sus jardines las familias privadas con unos 50, 60 personas, él y José han visto también, tocábamos, hacíamos concierto, concierto de jardín, lo llaman allá en Francia, y al día siguiente siempre había publicaciones en los periódicos, ya, mientras acá vemos los periódicos bañados, mató, chocó, violó, todo es muerte y sangre y hay poca información realmente cultural o informativa que valga la pena para, bueno, en ese nivel estamos, lastimosamente, cuando venimos de una gira, yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos, porque nunca en nuestra vida traemos un libro así de unos 60 páginas con publicaciones que la prensa nos ha hecho a lo largo de una gira, y acá tú vas a la prensa, quieres publicar algo, eso del flaco, por ejemplo, de Edwin que tienen en sus manos, yo creo que es lo mejor que se acamballa en cuanto a medio ambiente ha producido, no es un trabajo así de una noche, es el trabajo de nuestra vida. En el extranjero eso de hecho nos valorarían altísimo, y acá apenas unas cuantas filas nos han publicado. Bueno, no reclamo, pero es una constatación de nuestra realidad, de nuestra vida, del nivel en que nos encontramos en el país, y lastimosamente ese es el cantar de los cantares. Pero hemos venido a compartir, les decía, yo soy feliz de que esos jóvenes han vuelto, han ido a intercambiarse con un montón de profesionales, jóvenes y adultos, quienes les han enseñado muchas cosas para la vida y para su experiencia en el futuro. No ha sido poco, ha sido una inversión que el Estado alemán ha hecho, por lo menos de unos 32 mil, 34 mil dólares para organizar una gira así, no es poco. Pero el Centro Cultural se alegra porque son beneficios para nuestra región, y nos alegramos porque tal vez han ido gente que nunca privadamente podía haber logrado hacer ese paso. Esas son las pequeñas novedades que queremos compartir con todos ustedes. Ahora voy a pedir, invitarnos, no sé si a Marquito o a Peri, a tomar acá, tribuna libre, estamos en eso, compartiendo, estamos terturiando esta noche. Marquito, gracias por animarte, hermano. Voy a decir, mientras él viene acá, hay un señor que se llama José López. Ese señor es un agricultor así bien, pero le sepa, ¿no?, que todos los días se preocupa de sus vaquitas, de sus caballos, y produce la tierra. Entonces, el señor, cuando le escuchó el tema de Pachamama, me dijo, Marco, Marco, cae agradecimiento. Esto es un agradecimiento por haberle cantado a la madre de la tierra. Esto que te estoy dando es el producto de la tierra, hermano. Así le agradeció en el Teatro del Centro. Me alegro, este año ya hemos ido con Marco para cantarles a los jóvenes. Hemos ido con Vicente y nos falta ir también con Anita, ¿no?, no Vicente. Tal vez vamos a ir yo. ¿Pero dices? ¿Cómo? Sí, vamos a ir. Yo creo que hay que charlar y posteriormente quiero también mencionar, ya Marcos está por venir. Tenemos algunos proyectos con Alfredo, ojalá se logren consensual. Siempre hemos logrado hacer cosas que nos van a llevar hacia adelante. Yo creo que los adultos tenemos esa misión de perfilar para los jóvenes ciertos horizontes nuevos. Creo que los jóvenes necesitan también a veces ciertos guías o picazones, que se yo, en direcciones que podemos aún dar a la gente que pensamos que podemos dar algo cultural y musicalmente. Muy bien, y yo me alegro, ojalá que de esta noche también nazcan los impulsos para Sacambaya, para poder seguir pilonando con nuevos jóvenes que puedan continuar la labor. Marco, ahora sí te dejo. Bueno, antes que nada, gracias, Oquito, por la invitación. Pero más que todo, gracias por haberme permitido un día de enero de este año cantar en Ayopaya. Ha sido una experiencia muy linda para mí, que vengo haciendo música de autor, canción de autor. Que a veces la gente piensa que por este hecho no podemos llegar a lugares donde se cultiva mucho nuestro folclor. Sin embargo, ha sido una experiencia muy linda. Y como bien contaba, pues lo mejor de todo ha sido el agradecimiento con el balde de Chicha y poder compartir con la gente del pueblo allá. Yo sé que a Oquito le gusta mucho esta canción, que hace alusión a esta Pachamama. La canción se llama Mamá. 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 Mamá. La canción se llama Mamá. Mamá. La canción se llama Mamá. La canción se llama Mamá. 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 la canción en este país de pobreza y amor en este lugar que ririó al sol en los ríos y las montañas no había un pastor el pueblo en silencio de los hombres y el terror de saber que mañana habrá patria y honor entonces de los besos censurados como lluvia de honor y de hermandad volverán a tornarse las banderas revistiendo con firmeza el corazón marcharán las flores, las palomas esta patria sola no caminará en ella crecen sanas amapolas en ella encontrarán que no hay verdad por más que lo jarasca de la realidad en pista con su espada un guerrero, un labrador por más que al destino lo venda un traidor marcharán marcharán y en un paso sin fronteras crearán una guitarra una canción que hable más que de muertes de esperanza que hable más del obrero en libertad marcharán las flores las palomas esta patria sola no caminará en ella crecen sanas amapolas en ella en ella encontrarán las flores las palomas marcharán las flores las palomas esta patria sola no caminará en ella crecen sanas amapolas en ella encontrarán vuelo y verdad aplausos aplausos gracias aplausos 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 aplausos